El secretario de Presidencia, Alberto Brescia, presentó renuncia a su cargo por razones de salud, la que será oficializada en esta jornada, informa este miércoles el diario La República. Su puesto será cubierto por el hasta ahora actual director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Homero Guerrero, adelantó el matutino. Una de las últimas tareas de Brescia fue la coordinación en las negociaciones por la Expluna, la que le encomendó el presidente José Mujica en los últimos días. Este fin de semana el funcionario sufrió una recaída y este martes, por la noche, decidió presentar renuncia. Su reemplazante, Homero Guerrero, es abogado y durante el gobierno de Tabaré Vázquez, asesoró al actual mandatario cuando fue ministro de Ganadería. En esa cartera continuó como asesor con Ernesto Agassi y Andrés Berterreche. Cuando José Mujica asumió la presidencia, fue nombrado coordinador general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en agosto de 2012 pasó a director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Gracias por ver el video.